La Revolución Mexicana Después de la Independencia, en 1870, hubo un presidente llamado Porfirio Díaz. Él duró en el poder 31 años. La gente estaba descontenta. Había mucha pobreza e injusticia. Posteriormente, Francisco I. Madero inició una lucha, porque él estaba descontento también por este presidente. Cuando Porfirio Díaz supo que Francisco I. Madero estaba haciendo una pequeña revolución, lo mandó a encarcelar. Francisco I. Madero logró escapar e inició la revolución. En 1910, él redactó el plan de San Luis para poder anular las elecciones. De 1870 a 1910 han pasado 30 años y Porfirio quería seguir siendo presidente. Entonces, en ese año de 1910 a 1911, hubo una gran lucha por esa revolución de que no querían que Porfirio Díaz volviera a llegar al poder. Porfirio Díaz trató de apaciguar esa revolución. Sin embargo, él no pudo, por lo que redactó su renuncia en 1911. Y es así como Madero fue presidente. Y ese es el tema de la revolución mexicana. ¿Alguna duda? Estoy disponible por medio del celular, correo. Adiós, alumnos de tercer grado.